Vamos a derivar el logaritmo natural de cosecante de 12x más 1 Para ello necesitamos primero derivar el logaritmo Y eso lo hacemos con la siguiente fórmula La derivada del logaritmo natural de b es igual a derivada de b sobre v Recordemos que esta comilla significa también derivada Nuestra v es el argumento del logaritmo Lo que aparece después del logaritmo, que es cosecante de 12x más 1 Sustituimos en nuestra fórmula, en lugar de escribir v vamos a escribir entonces cosecante de 12x más 1 Y tenemos lo siguiente A la parte de arriba le ponemos la comilla que aparece aquí en la fórmula Y entre paréntesis para indicar que vamos a derivar todavía toda esta parte de aquí Tenemos entonces que derivar una cosecante Para ello usamos esta fórmula La derivada de cosecante de b es igual a menos cosecante de b por cotangente de b por derivada de b Pero ahora en este caso nuestra v va a ser el argumento de la cosecante Es decir, lo que está después de cosecante Que es esto, 2x más 1 Esa es nuestra v Entonces sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos lo siguiente Menos cosecante de b, que es 2x más 1 Por cotangente de b, que es 2x más 1 Por b con una comilla La parte de abajo hay que pasarla igual Ya que esa no aparece ninguna comilla Así que esa simplemente la pasamos Ahora, esta parte que tiene una comilla hay que derivarla Es una derivada sencilla Derivada de 2x es 2 y derivada de 1 es 0 Entonces nada más nos va a quedar un 2 como resultado De esta forma Ahora, si nos fijamos aquí en nuestra expresión Tenemos una cosecante aquí arriba que está multiplicando Y una cosecante aquí abajo que está dividiendo Podemos entonces cancelarlas para simplificar nuestra expresión Y la escribimos de la siguiente manera Menos, que es este menos de aquí Escribimos en primer lugar el 2 Los números se suelen escribir al principio de una expresión Y finalmente la cotangente que nos quedó aquí sobrando Cotangente de 2x más 1 Este es el resultado de nuestra derivada Ahora intenten ustedes derivar el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x Teniendo en cuenta que la derivada de una raíz cuadrada Es igual a la derivada de lo de adentro Entre dos veces la misma raíz que teníamos inicialmente Intenten seguir esa fórmula Y en el próximo video les muestro cómo se realiza Si les gustó el video den like Y comenten si tienen alguna duda o sugerencia Todos los comentarios son bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias!